Desde hace poco más de un mes y tras el proceso de contratación de los servicios llevados a cabo por el Ayuntamiento, es la empresa Asistel la que gestiona la guardería. La empresa ha querido presentar a los padres su forma de educar a los niños entre 0 y 3 años, además de que pueden conocer las instalaciones, el personal y las novedosas técnicas de educación que aplican. Apoyados en diapositivas, con charlas de la directora y la atención del personal docente, se ha mostrado a los padres y al Ayuntamiento el trabajo que durante los próximos dos años, va a desarrollar en Villa Carmela la empresa Asistel, que tiene contratada a casi una decena de personas, entre monitoras, personal de apoyo, mantenimiento, limpiadora y catering. La edil de educación Mercedes Sánchez ha mostrado su satisfacción por cómo, hasta el momento, está desempeñando su labor la empresa, atendiendo en las cuatro aulas de las que dispone la guardería a más de 60 niños. Destacó Sánchez el magnífico equipamiento con el que cuenta estas instalaciones municipales, muy adecuadas para prestar un servicio muy importante en Puente Mayorga, cubriendo prácticamente las necesidades de la zona. Y bueno, hemos estado viendo lo que son todas las estancias, las clases, todos los espacios que hay, la renovación que ha dado a nivel de mobiliario y bueno, compartirlo pues tanto con padres como con todas las personas que quieran y estén interesadas en conocer estos espacios, ver cómo están los críos, cuál es eso, el espacio en el que pasan todo el día y la equipación, por supuesto, que tienen, que bueno, que como hemos podido comprobar, pues una bonita equipación, además de ser la más adecuada para los niños. Evidentemente aquí pasan muchas horas, es un servicio que gracias al Ayuntamiento de San Roque, que tiene, que comparte este espacio precisamente pues para que el servicio guardería pueda formar parte de lo que es, en este caso, la barriada de Puente Mayorga. Es una forma de valorar lo que tenemos y además pues de mejorarlo y sobre todo de conocerlo, que es de lo que se trata. El Ayuntamiento adjudicó en noviembre pasado a la empresa Sistel Servicios Asistencial S.A. la gestión de la guardería de Villa Carmela en Puente Mayorga. Seis entidades optaron al contrato, eligiéndose la que presentó una oferta económica más ventajosa. La duración del contrato es de dos años y el canon que se proponía se situaba en 5.000 euros anuales. Esta guardería cuenta con 61 plazas para alumnos de entre 0 y 3 años, repartidos en cuatro unidades. El horario de apertura es de 7 y media de la mañana a 8 de la tarde ininterrumpida y se incluyen servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller de juegos. Gracias.